Hola, buenos días. Bueno, ya empezando este día con mucha energía. Una cosa que les quería comentar antes de irme a la Llovizna, a caminar y mostrarles un poco de ese lugar tan bonito que hay aquí en Puerto Ordaz. En todos estos meses que estuve retirada, estuve analizando y pensando que de verdad uno no puede ponerse límites con la edad. La edad es la que uno quiera tener en algunas circunstancias. Obviamente hay ciertas cosas de ciertas edades que van disminuyendo, pero tenemos que luchar para seguir activas. Y una de las cosas que me he propuesto es no dejar de cumplir mis sueños por culpa de la edad. Entonces, este sueño de ir a la Gran Sabana hace muchos años que lo tengo de volver, porque ya conozco la Gran Sabana, he ido varias veces y es un lugar en el que siempre he querido regresar. Y pues eso fue lo que me dije en un momento dado. ¿Y por qué no? La edad no puede ser un límite para uno poder cumplir sus sueños o sus anhelos o sus aventuras. Y pues esa es una de las cosas que me propuse para el 2024. Así que van a viajar conmigo en este viaje mágico y maravilloso. Bye. Bye.